... son declaraciones al programa Parlamento de Radio 5. Esa hace razón a querer negociar con aquellos que nos sentamos en los bancos actuales. Creo que... Si lo te diría a Mónica, a Mónica de Oito, al amigo y al caballo no hay que cansarlos. Es decir, creo que hay que cuidarlos. Mientras, en ese mismo programa, la vicepresidenta segunda del Congreso, la popular Ana... ...